Siempre que hablamos de frutas, de verduras, obviamente tenemos en cuenta las estaciones que se están transitando, como así también la región en la cual se siembra, se cosecha, depende el producto y depende la época del año. Pero claro, aquí si observamos el mapa entero de la Argentina o el mapa entero de la producción, frío, más frío, más frío. Entonces, bueno, eso trae consecuencias claras y evidentes y de allí nos trasladamos a donde estamos nosotros. Bueno Héctor, nuevamente, aquí el frío protagonista, en este caso de todo lo que es hojas, hojas verdes. Así es, bueno, buen día a todos primero. Así es, la verdad que hace 4 o 5 días que nos pega unos fríos muy importantes y bueno, ha hecho esta helada grande que en algún producto de verdura tengamos problemas. ¿Principalmente en cuál? En una lechuga, en una selga, en una rucra, en una recheta, todo su artículo donde más le pega el frío hace que, bueno, que se ponga fea, que la ele y a la vez que no crezca tampoco. Más la lechuga sobre todo que se pone amarilla, ¿no? Bueno, Héctor, todos estos productos que estamos nombrando, las verduras de hoja, ¿de dónde vienen principalmente? ¿De qué región? Y ahora en esta época viene mucho acá de zona. Y, bueno, yo sigo trayendo amar de plata, entra también de la plata, que eso salva un poquito alguna lechuga de invernadero, que esa viene linda, vos dentro del invernáculo, vos tenés otro clima. Afuera vos tenés la realidad. El martes hizo 10 grados bajo cero, ayer hizo 8, hoy hizo 5, o sea, toda esa realidad. Adentro del invernadero cambia un poco la cosa. Se mantiene el calor en el día, entonces la mercadería se mantiene con su brillo y con su color. Héctor, ¿esto qué ocasiona cuando llega la verdulería? ¿Faltante? ¿Incremento del precio? Y en algún artículo sí, hasta ahora no tenemos mucha variedad acá. La venta no está muy buena. No sé si es la situación del país también que estamos viviendo, porque dinero también cuesta acá sumar. Y, bueno, con respeto a la venta, mirá, lo único que levantó un poquito fue una lechuga, que una lechuga buena de invernadero vale 25.000 pesos. Hace un día atrás valía 5.000 o 6.000 pesos, una lechuga acá de zona, pero ahora al llevar una lechuguita buena, al traerla de afuera y demás, bueno, valemos menos eso. El pueblo demás no estamos tan alto, no tenemos venta, no se vende, está todo medio parado. ¿Y hasta cuándo consideran que se puede dar esta situación? Bueno, con respecto a lo frío, aparentemente tenemos todo agosto también, parte de julio, que nos faltan todavía la mitad de julio, y parte de agosto. Y recién para la primavera va a empezar a variar un poquito, va a haber un poco más de verdura y ya el calor, el clima cambia también y ya creo que la venta va a mejorar también. Y bueno, esperemos que la situación del país también mejore, ¿no? En el consumo, ¿reemplazar esto es difícil si uno tiene el sabor o el gusto de la verdura? Y eso sí, eso es difícil. Vos podés reemplazar algunos artículos, qué sé yo, hoy la papa, lo que es la calabaza, un zapallo, una zanahoria, eso no está caro. Después una selga, espinaca, hay artículos acá de zona, remolacha, no valen caro. Pero bueno, reemplazarlo, como decís vos, el que le gusta la verdura, es difícil reemplazarlo. Recién contabas como anécdota, lo que te encontrás vos en la región también, hace más de 40 años que está en esto, de lo que observás de las heladas. Sí, yo decía, hace un ratito comentaba ahí con vos, que bueno, cuando era uno chiquito que iba a la escuela, pisábamos el agua que quedaba en el cordón y estaba escarchada. Ahora tengo 59 años y me pasó lo mismo estos días, pisé el agua del cordón en el pueblo donde vivo yo y estaba escarchada el agua. Entonces, digo, volvimos a un frío de hace añara atrás que no lo teníamos. Y eso, bueno, para la verdura es perjudicial. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí, Héctor. Mariani, haciendo un balance, un análisis de lo que se observa, de lo que se ve. Y estas consecuencias, hablando claramente de lo que es el frío, aquí así hacemos esa pausa o nos ponemos el foco puntualmente, que es en todo el país. Muchas veces cuando está el incremento de precios, que también hablamos, es por algo regional. Aquí toda la Argentina está bajo esta dola polar. Ya me inspiré, ya me inspiré. Sí, yo ya estoy viendo, me parece que hago una pascualina. Le ofrecí hacer una ensalada acá a Natalia Petinari y a Alejandro Cachari. La rama campera, campechana, huertera, de hectáreas, que tienen ellos dos entre Amster y Venado Tuerto. Muchas hectáreas. Les ofrezco, Pedro, hacerle una ensalada de rabanito, hinojo, cuscús. Para suplantar el tema de las hojas, ¿no? Para reemplazar. ¿Sabes lo que me dije? Eh, tú casi me ofreces eso. Perdón que te imite. Sí. A uno de los dos, estoy invitando. Ustedes van a decidir cuál es. ¿Cómo me vas a hacer eso para comer? No, te digo, vos me invitas a tu casa y me das ensalada de hinojo y de rabanito, yo te mando y no puedo continuar. Te la tiro por la cabeza. Yo te digo, a mí también, porque me parece espantoso. A mí el rabanito hinojo. A vos sin, Natia, a vos sin te voy a invitar. A vos con este banco. No, pero... ¿Sabés qué pasa? Capaz que vos lo haces muy bien y... El gusto de anís, el gusto de anís te lo mareo con la mostaza. Ah, me lo mareo. Te lo mareo un poquito. Muy bien. ¿Pedro? No, él no cocina, no sé. Ah. Pero no, ¿no empezaste a cocinar? Algo cocino, pero me gusta. A ver, por ejemplo, ¿qué harías? Sí, sí, cocino. ¿Qué harías? Soy el rey de la suprema. Suprema. Bien, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Vamos a... La suprema. ¿Vos la compras hecha a una pollería o la haces? La deshuesás. Claro. Le sacás la supremita, el muslito y la empanás. No, no, no. La compro hecha, no cocida, para decirlo de alguna manera. Y sí. La compro hecha. Si no la compro en la rotizería, ¿qué es eso? La compro empanada. No, no sabés. Yo soy el maestro de sushi. No sabés cómo llamo por teléfono. Mándame 12 piezas y sí. Es lo mismo. Claro. Pero no cocinás el sushi. Pero la haces cocina. Que sos el rey de la papa frita y comprá la que viene ya congelada. Pero frita o al horno. Pará, igual se le voy a dar crédito. Frita o al horno. No, no, al horno, al horno. No, no. Se cuida. No como nada frito. Sí. La limonaz, ¿la alineás un poquito con limón o no? Sí, alineás, puede ser un eje fácil. Con queso. Ah, la gratinás. Napolitana, la gratinás. Ese, ese es el secreto. Ah, muy lindo. No, solo queso, solo queso. Salsa no. Ok. Después si me... ¿Por qué no te gusta la salsa? Si tengo un poco más de inventiva, le agrego salsa. Ah. Un poco más de inventiva. No, queso solo. Antes de quedarme con... Con ensalada de tomate. Para mí, Pedro es... Ensalada de tomate. Pedro es de las personas que comen parado. Sí. Nunca se sienta. No se sienta. No tiene el ritual de la comida. Va picando, hace otra cosa. Esta última quiero saber. Yo, por lo pronto. Pedro, ¿de muslo o de pechuga? De pechuga, de pechuga. Hay una gran diferencia. No, para mí también. Oiga. Sí, sí, sí. Pedro es de las personas que va a comer... Acompañamiento falta. Va a comer, yo te digo, ya lo voy sacando. Es el que va a comer afuera, se sienta, ve el menú, llega el muslo y le dice, el sándwich de carne desmechada, ¿le podés sacar el pimiento? Y... Para mí le entra como bien, ¿eh? Y viene con jamón. ¿Me lo podés reemplazar por queso provolone? No. ¿Puede ser? Es el que te cambia... Para mí le entra como bien. ...los ingredientes del menú que pide. ¿Es verdad esto? Sí, cambio los ingredientes a aderezo. No como ningún aderezo. Ni mayonesa, ni sabor, ni ketchup. Nada. ¿Manteca? Sin aderezo todo, bien seco. Bien seco. ¿El asado también? Bien sequito. Suela. Por último, ¿la suprema con qué la acompañás? Salada de tomate. ¿Salada de tomate? Con una ensalada de tomate. Siempre. A veces. Solo. A veces. Y si no con la especialidad de la casa, una fruta muy noble. Que es el pan cortado ahí al medio. O sea, milanesa sola. Pero vos, si mañana te dicen, se acaba una de las dos milanesas. Supremo o ternero, ¿con cuál te quedás? No, me quedo con la suprema, me gusta más. Mirá vos, qué loco. Yo te como más suprema. Yo también como mucha más suprema. La napolitana para mí es la ternera. Pero bueno, qué sé. Fuimos a hablar de hojas. Terminamos hablando de carne. Perdón, perdón. Cuando vayamos a un frigorífico, hablaremos de verdura. Exacto. Porque así es en este programa, si les parece bien. Bueno, recomendaciones entonces del sector. No hablamos de la verdura vedete por estos días. ¿Cuál es la verdura vedete? La cabutía o la cabutia. No se consigue, es muy difícil, no en todos los lugares. ¿Quién come cabutia? Es una especie de zapallo, y el que lo está diciendo. La hago muy rica, chicos. ¿Cómo se autobulinea? ¿Cómo se autobulinea? Pedro, pregúntale. Pedro, pregúntale. La verdura te iba me dijo, el verdura me dijo, todo el mundo me saca de la mano la cabutia. No enti. La cabutia, te lo juro, pregúntale. Te lo dijo a vos. Pregúntale. Bueno, vamos a preguntarle acá. ¿Cómo se cree? No sé cómo se cree, pero... Si a mí me decís, puede ser tranquilamente el modelo de un auto. No. El Renault cabutia. Tranquilamente. Sí, digo. Héctor. ¿Podemos consultar? Héctor, vení, Héctor. Acá tenemos una duda tremenda. Primero, decinos cómo se nombre. O puede ser, mirá, vos que sos hincha de Boca. Cabutia, capaz que un japonés que vino en la década del 2000 en Boca, no, es la Takahara. ¿Qué es el cabutia o cabutia? ¿Cómo se dice? Zapallo cabutie. Cabutie. Exacto. Es un zapallo grande que reemplaza al viejo zapallo Andai. Ah, qué va a pasar. Son inventos que va haciendo el INTA y va sacando cierta mercadería. Por ejemplo, la batata. Acá siempre existió la batata blanca. Sí. Hoy tenemos la batata colorada, el boñato, la batata remolacha, o sea, ha hecho invento el INTA que ha dado resultado porque han hecho otro tipo de mercadería y bueno, desde el zapallo Andai sale el cabutia, el zapallo más chiquito que igual, vos lo cortás, es parecido al zapallo Andai que vendía antes, que pesaban 10 o 12 kilos, un zapallo así grandote. Hoy viene un zapallito así redondo, de aproximadamente 2 kilos, 1 kilo y medio, que es un zapallito lindo, que lo cortás y es bien anaranjado. ¿Ese acá? Sí. ¿Lo tenés acá? Sí. Ah, eso lo hago yo. Vamos, vamos a buscar uno. Aprende, aprende, Pedro. Puedo ser el rey de la cabutia. A ver. Esto sería un tamaño ideal. A ver, vamos, vamos. Mirá. Oh, mirá, laburando, Pedro. Qué lindo. ¿Escuchado? Sí. Sí. Que hoy te tiene una receta. Nos ven laburando. La primera es que va a tocar un cabutia, Pedro. No, no, increíble. Este es el zapallo, cabutier. Cabutier, es francés. Cabutier, pero si lo hace el INTA, chicos, ¿por qué es francés? Cabutier, así se nombra, parece francés. Bueno, se dice cabutier, dijo esto. Pero si lo hace el INTA, ahí acá. Ahí está. Mirá, ah, ahora lo conozco. Lo he visto las verdulerías. Por favor, ¿quién? No, tiene como otros pliegues. Sí, vos lo dijiste. Yo andaba y vendía así largo y el verdureo lo tenía que cortar. Te vendía por kilo. Esto, vos parás una familia que lo consume y se va a un zapallo de este entero. En el laboratorio. Y es igual que el otro zapallo. ¿Es más caro? No, no. Una bolsa de esto vale 5.000 pesos. No, no es caro. 6.000, 5.000 pesos. Es como todas las cosas. Cuando hay, está en un precio lógico. Y cuando falta, no hay sembrado. Si puede pudrir, porque es algo que se pudre. También, si llueve mucho, se pudre. Pero en el clima que tenemos ahora de sequía y helada, bueno, esto está juntado y guardado. No, porque esto lo vela todo. Es como la canabaza y todo eso. Riquísimo, eh. Esto es riquísimo. No, no. Esto es riquísimo. Vamos, el caboutier. Si te invitamos a un asado con ensalada de caboutier, ¿venís o no? No. No lo puedo decir. No, un asado con ensalada de caboutier, no. Vamos a comer un asado con ensalada de rúcula, de lechuga, de tomate, de cherry. Esto es una locura, eh. Esto es una locura que lo mandé con el vino, claro. Al horno sí, vamos a comer carne al horno. Con esto sí, espectacular. Gracias, Héctor. Lo hace al recolgo. Pero es como una ensalada de caboutier, se te caen los molares. No, no, pero lo cocina. Pero, chico, lo tenés que hervir como 14.000 minutos. Pero lo mete ahí entre las brasas, con un papel aluminio. No se hace así, tampoco. Bueno, chico, ve lo que hay. Hermoso, eh. Se está mirándolo como si fuese una piedra preciosa. Se está mirando. Para mí le está buscando la tapa. La primera vez que agarra un zapallo caboutier. No sé qué Hamlet, lo que está haciendo. Qué loco. Es para hacerle acá un agujerito, ponerle queso adentro. Lo veo muy rico. Le haces un agujero ahí, o lo cortas a la mitad, y haces sopa y la metes ahí. Le pones choclo, queso, punto de puerro. Una cosa hermosa que vas picando de adentro hacia afuera y vas comiendo todo en relleno. Se caranchea. Se caranchea, se caranchea. Tenés que tener mucha confianza con los otros tenedores. Sí, obvio. Bueno, Pedro, ha sido un momento hermoso que vivimos con vos, como cada vez más. Es excelente para hacer un gran planaxia esto. Mirá, papá. El zapallo caboutier. Muy bien. Gracias. ¿Es el chigo? ¿Es el chigo? Gracias, Pedrito. Qué chico y qué tirado. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, sí. El rey de la Suprema. Saludos al rey de la Suprema. El rey del chigo. Qué maestro. Sí, ¿no? Sí. Gracias.